Antes de irnos, decía que ya no hay más información sobre lo que ocurrió en la Ciudad de México, pero está este hecho en Pinotepa Nacional. Hace unos momentos el director del accidente, el helicóptero, hace unos momentos el director de protección civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz, dio esta información. Buenas noches, les quiero informar lo que me preguntaron hace unos momentos. Como ustedes saben, el secretario Navarrete Prida, después del sismo que hubo en Oaxaca, en Pinotepa, se dirigió hacia allá. Uno de los helicópteros que usaba para transportarse el secretario de Gobernación y el gobernador Alejandro Murat sufrió un accidente. Nos dicen que perdió altura. Evidentemente las causas más adelante las podré conocer más a detalle. Ellos están bien, ellos están comida, no están lesionados. Nos dicen que continuamos con el trabajo que estamos realizando aquí, que son las atenciones a los sismos. Y al parecer hubo personas abajo que esperaban a esta comitiva que fallecieron. La autoridad local está determinando cuántas personas son. Yo no les voy a decir el número porque no lo tengo en este momento, porque la prioridad nos las establecieron muy claras. Nuestro tema es atender a la población después del sismo. Aún cuando nosotros tuvimos esta emergencia que es secundaria y que es una donde pudo haber perdido la vida algunas personas, nuestra prioridad es seguir atendiendo a la gente que nos necesita en este momento. Esa fue la instrucción precisa que nos dieron. Yo apelo a la comprensión de ustedes por estos temas y nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Si hay algo que pudiera informar más adelante, lo haré con mucho gusto, pero es la información que tengo hasta el momento. Ok. Muchas gracias, director. Muchas gracias. Muchas gracias. Sale ileso el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. Sale ileso el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Sale ilesa la tripulación y salen ilesas las demás personas que venían en el helicóptero. Pero confirmado ya por la Secretaría de Gobernación, murieron dos personas. Son las dos personas, sí, sí, estuvo lesionado, está lesionado. Ahí estamos viendo al secretario de Gobernación, ileso después del accidente. Y quien lo fuera a decir, después de un sismo de esta intensidad, las únicas dos muertes registradas se dieron al desplomarse, al desplomarse este helicóptero allá en Pinotepa Nacional. Esta es la última imagen, imagen que está surgiendo, y pues seguramente en el curso de la noche, y usted lo podrá seguir por Excelsior Televisión, por excelsior.com, podrá seguir, seguramente va a haber más información, más imágenes, pero bueno, eso es, eso es lo que ocurrió hoy. Los dos muertos del sismo del 16 de febrero de 2017 fueron al caer, al desplomarse un helicóptero.